Le pido un minuto, ahora vamos a mostrarlo porque hay muchas fotos también para mostrar. Pero está Carlos Yañez en línea, el comisario. Carlos Yañez, titular de la seccional primera de policía. Yañez, Cecilia Corán, Rodolfo Bianchi y Claudio Andienena los saludan. ¿Cómo está usted? Sí, buen día, buen día a todos. Cuéntenos, comisario, cómo se está trabajando, bueno, ante 11 amenazas de bomba en el día. Bueno, la verdad que estamos bastante desconternados con el tema. Ya estamos todos los comisarios y todos los servicios de investigación de cada comisario abocados, por lo que es el departamental. Y bueno, estamos tratando de, tenemos varias hipótesis, está toda una etapa investigativa. Así que ahora en el transcurso de la mañana ya calculo que dentro de una hora ya vamos a tener todo en fiscalía para ver si nos libran las órdenes necesariamente que vamos a pedir. Correcto, digamos, de sus palabras se desprende que se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con la investigación de alguno de los casos. Sí, 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 hasta ahora venimos bien. Comisario, ¿qué se sospecha? ¿Que todos los llamados serían del mismo grupo? ¿O que los llamados son de diferentes, no sabemos si menor, de diferentes personas? No, no, los llamados son de diferentes personas, grupos y personas individuales. ¿Tienen identificados, usted me dirá hasta donde pueda, por supuesto, mayores y menores, o mayores o menores? No, mayores y menores, sí. ¿Las llamadas se hacen a la mayoría a la comisaría o a las escuelas? No, no, los llamados se ingresan por 101, tenemos un solo caso que entró a la escuela, como decía, pero el resto son toda policía. ¿Se supone esto que es alguna, bueno, actividad organizada entre los chicos o que, bueno, se han ido contagiando al ver que les venía resultando bien, como quien diría? No, no, tenemos un grupo organizado y después tenemos otros que se van hablando vulgarmente, se van prendiendo, pero sí, tenemos uno que está bastante organizado por lo que estábamos investigando. Bien, un grupo organizado. ¿Ahí habría mayores y menores o solo menores? No, no, mayores. O sea, un grupo conformado íntegramente por mayores. Exactamente, mayores de 18 años, como hablamos. Ajá, sí, sí. Supongo que, digo, quien recepciona la llamada, bueno, ya se va dando cuenta por el tono de voz, si son los mismos, si son mayores, esto queda grabado, se van analizando, ¿cuál es hasta donde nos pueda contar la situación? Sí, no, no, los llamados son todos grabados y después son analizados por un equipo que tenemos nosotros de inteligencia y, bueno, entonces ellos son los que nos van utilizando la información, más todas las pruebas que vamos recopilando en la calle y es lo que nosotros le vamos a presentar el chichar para que él pueda trabajarlo y pedir los nacionalismos lo tanto posible. Correcto, obviamente, porque la gente se pregunta, pero no tienen identificador de llamados, obviamente los llamados se hacen, bueno, de una manera que no aparezca la identificación o si aparece por allí el artefacto o el chip que se utiliza pueda ser descartado rápidamente. Sí, 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 eso sí, vamos descartando porque si no, pero igual nosotros nos basamos siempre en los números telefónicos como también en los grupos WhatsApp, Instagram y todo lo demás de computación, ¿no es cierto? O sea, analizan, perdón, analizan también lo que es redes sociales. Todo, todo, todo se analiza. Ah, no solamente la llamada. ¿Lleva mucho tiempo rastrear una llamada? Y sí, lleva tiempo, porque no depende de nosotros, depende de la empresa. Bueno, nosotros automáticamente el fiscal lo pide, pero lleva un tiempo. ¿El fiscal lo pide a la empresa, digamos, de telefonía celular? Claro, exactamente. Bien, ¿y eso está avanzado o están más basándose en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con los mensajes? Está todo, sí, 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 todas las redes sociales y los teléfonos también, está bastante avanzado según lo que hemos podido hablar con el fiscal, con las estructuras que también, ¿no? Bien, bien, bien. Comisario, ¿algo más que usted considere importante decirle a la población respecto a lo que está pasando? No, nosotros lo que por ahí necesitamos es la colaboración tanto de los padres, de los alumnos, todos los que les comenten que sea valvedero, que ellos vean que todo esto genera mucha complicación, ¿no es cierto? Ya sea para las escuelas, para los chicos y también para nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo la movilidad de gente y que cuesta mucho dinero para la gente, ¿entiendes? Entonces eso nos complica, nos complica mucho, la verdad. Sí, digamos, ¿cuánto cuesta cada operativo? Porque está bien ese punto también que hace referencia a dinero que pagamos después entre todos. Sí, pero hoy estábamos hablando de una movilización, depende de la cantidad de llamados que hace, en las escuelas que estén involucradas, ¿no? Por eso varía, pero tenemos que hablarle mucho, no sabría decirle el número, pero es mucha plata, mucha plata y aparte del tiempo, nosotros derivando los vehículos a esos lados, dejamos de proteger a parte de otros sectores, ¿me entiendes? Entonces eso se complica con eso. Seguro. Sin dudas. Yáñez, muchísimas gracias por esta comunicación muy amable. Por favor, por favor. Gracias, ¿eh? El comisario Carlos Yáñez, titular de la seccional primera de policía, uno de los que está a cargo del operativo, en cuanto a tratar de dilucidar dos o tres cosas que dijo que fueron importantes. Hay un grupo de mayores de 18 años organizados que realizaron la mayoría de los llamados. Y por otra parte, menores sueltos que también han realizado menor cantidad de llamados. ¿Se entiende esto? Creo que fue lo más importante.